ah hola muy buenas mi gente telemedina comenzan bienvenidos a este programa aquí te entrenas hoy estoy en compañía de dos grandes entrenadores y vamos a pasar unos 24 25 minutos muy buenos donde vamos a llevar tu cuerpo a un límite más alto donde vamos a entrenar donde vamos a hacer actividad física donde te vas a sentir feliz porque te vas a sentir más rápido más ágil y vas a estar en mejor estado físico así que vámonos con toda nos acompaña dos entrenadores espectaculares y vamos a hacer un entrenamiento full body un entrenamiento con tu propio peso corporal donde cualquier persona lo puede hacer listo no hay excusas para no entrenar como digo yo lo puedes hacer lleves un mes dos meses tres meses dos años entrenando aquí todo el mundo puede entrenar porque te vamos a mostrar con los profes unas progresiones donde vas a hacer todos los entrenamientos correctamente listos entonces lo primero que vamos a hacer es una actividad cardiovascular nos vamos a llevar tu cuerpo el cuerpo perdón lo vamos a llevar a un aumento de ritmo cardíaco donde vamos a hacer movilidad articular para preparar el cuerpo para lo que viene listo entonces ahí en el puesto vamos a hacer un skipping cortico no hay problema mire siempre vamos a hacer movilidad tanto de trenes inferiores o miembros inferiores y de miembros superiores listo vamos a hacer unos jumpings chiquiticos recuerda que si tienes algún problema de rodillas si tiene algún problema lo puedes hacer acá mira esa es una de las progresiones listo que me duele la rodilla profe que entonces yo tengo cirugía y esas cosas no importa mire aquí estamos haciendo un calentamiento una activación cardiovascular listo vamos a hacer unas sentadillas vamos a hacer 10 repeticiones 4 5 6 7 8 9 y 10 listo seguimos ahí haciendo actividad cardiovascular suave listo o problemas de rodillas o no tienes un grado de entrenabilidad muy alto haces este conteo vamos con seis más 4 3 2 y 1 ok mi gente que vamos a hacer vamos a trabajar todo el cuerpo vamos a empezar haciendo con estos dos entrenadores push at listo entonces la niña no es porque sea del lado femenino lo vamos a hacer como las mujeres no ella lo va a hacer como un hombre listo y mauro va a ser la progresión desde rodillas entonces mire mauro acá cierto la profe la va a ser estrictas listo y yo les voy a mostrar otra progresión que es con equipeo pero vamos con 10 listo 3 2 y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok mire que hay progresiones para que todo el mundo pueda entrenar listo nos vamos ahora con unos puentes de tetrices listo miren arriba y abajo listo nos vamos a ir con 10 listo vamos todos en casa vamos a hacer 10 repeticiones listo muy importante ojo gente abdomen contraído que haya una buena alineación entre cabeza espalda y cadera listo solamente 10 repeticiones vamos super super cuantas llevamos dos más y 10 listo hicimos dos ejercicios sencillos push at o elitas y tríceps desde fuente que vamos a hacer ahora una combinación de esos dos ejercicios se los muestro va a hacer push at y tríceps push at y tríceps listo lo tenemos vámonos por 10 de esos listo 3 2 y abajo 1 2 siguen en casa siguen en casa porfa vamos a hacer las correcciones acá mira perfecto pulsas estrictas contraído del abdomen porfa importante alineamiento de cabeza espalda y glúteo super como vamos profe muy bien como van en casa vamos vamos a hidratar 20 segunditos la hidratación debe ser constante pero chiquita listo en casa todo el tiempo listo y nos vamos con otra serie listas de este último listo y abajo 1 2 3 recuerda apretar abdomen muy importante profe muestra la progresión desde rodillas recuerda que todas las personas pueden entrenar listo mira la progresión de la profe y lo pueden hacer con kippero pucha y el tríceps pucha y tríceps listo super dos seriecitas está bien listo ahí llevamos un primer circuito vamos a hidratar porfa recuerde siempre una buena hidratación listo poquita pero constante vámonos ahora a trabajar pierna y glúteos listo vamos a hacer un lunges posterior listo vamos a hacer 10 con cada uno atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien ahora vamos a hacer un peso muerto unipodal mira lo primero bajo y subo flexiona un poco la rodilla toco el suelo si se tiene que estabilizar se estabiliza en el suelo listo la pierna atrás la acompaña con una extensión atrás listo vámonos con 10 abajo uno dos tres cuatro síganos cinco seis miren la extensión de la cara siete ocho nueve y diez ok vamos con la otra pierna vamos a mostrar una variación listo lo puede hacer mucho más corto o sin desplazamiento mira esto vámonos con 10 no estamos en lunges abajo lunges primero profe eso sería este ejercicio miren listo progresión solamente subo y bajo problemas de rodillas cierto eso es tres más dos y uno y la progresión para el peso muerto simplemente coloco la pierna atrás y bajo miren no la voy a hacer en el aire sino apoyada míralo mírame acá mírame pierna atrás apoyada bajo y arriba listo los que la puedan hacer normalmente bajo y subo bajo y subo listo miren la progresión míralo apoyada un poquito espalda derecha super listo cuánto llevamos y 10 ok super ya ya hicimos dos ejercicios sencillos lunges peso muerto cierto vamos a combinar esos dos ejercicios mírenlo lunges me levanto y una golpe es muerto y voy atrás otra vez me levanto y voy abajo el peso muerto arriba y atrás ya lo tienen en sus casas vamos a hacer 10 con cada uno listo nos fuimos izquierda atrás vamos uno y abajo 10 2 y abajo 3 y abajo 4 abajo vámonos 5 6 muy bien 7 vamos a ver aquí la progresión 8 mire 9 y 10 y abajo listo nos vamos todos en casa la otra derecha atrás y abajo Mauro muestra la progresión longe sencilla y peso muerto que hay de variación aquí que no levanta la pierna listo no hay una propia sección muy alta muy fuerte cierto vamos que el equilibrio la propia sección también se trabaja super cuanta llevamos super muy bien excelente como vamos en casa recuerden tener una muy buena hidratación por aseo limpieza listo desécate el sudor hidrata un poquito y continuamos con otro circuito sencillo vamos a hacer abdomen listo te mira vamos a hacer unos giratos coloco la planta los pies puntas voy atrás me levanto y toco los zapatos toco el suelo y toco zapatos vámonos por 15 4 5 o en sus casas si tienen problema de lumbar tienen problema de espalda cuando tiene tanta fuerza en su abdomen mira la progresión pasen chiquito siempre controlando que el cuello no empiece a bailar ahí a hacer no quietecito mire o simplemente apoya los pies las manos en las piernas y sube tocar rodillas suave listo vamos con 15 cierto ok y ahora van a buscar una silla una mesita lo que tengan en sus casas y mira lo que vamos a hacer unos pistols ¿qué es los pistols? es una sentadilla con una pierna estirada listo voy a correr un poquito el cabrón adelante para que me vean miren me siento me levanto con la misma pierna y cambio y arriba listo vámonos vamos a hacer 12 alternadas 1 2 3 4 profe síganlo ahí progresiones problemas de rodillas o no tienen tanta entrenabilidad simplemente juntan los pies rodillas abajo progresión 1 progresión 2 simplemente apoyan talones en la punta del pie y baja 1 y lo alterna listo recuerde que todos podemos entrenar todos en sus casas pueden hacer el entrenamiento listo ¿cómo vamos? sin contigo super listo ok dos ejercicios abdomen y pistols ¿qué vamos a hacer ahora? la combinación de esos dos ejercicios ¿qué se le ocurre? ¿qué es? un roll en cirato miren oh este es un poquito la intensidad alta si no son capaces les muestro la progresión ahora me voy a acostar del todo me levanto arriba 1 me apuesto y 2 listo progresión vamos a cruzar los pies listo entonces me voy a acostar para levantarme cruzo los pies y arriba estamos trabajando abdomen y estamos trabajando pierna que me ha cuestado todavía entonces me impulso con las manos acá o me paro apoyo las manos miren y me paro segunda progresión para que todos en casa entrenemos listo ¿cómo vamos? falta una en sus casas que ya acabaron ¿cómo vamos? quiero deditos arriba así todo el mundo con buena energía listo la profe está haciendo la progresión del cruce eso y Mauro ya acabo la profe es más legal que un berraco mírela listo bueno descansemos 15 segundos y vamos con la segunda serie vale vamos a meterle una progresión para la gente que tiene un poquito más de nivel como el profe Mauro se va a parar con un solo pie con un solo pie sin las manos obviamente listo vamos a ver y arriba excelente la profe si lo hacemos normal este Mauro vamos a hacer 6 y 6 alternados nos fuimos segunda serie vamos y arriba super cuesta un poquito ¿cierto? oh esto es para la gente que tiene más nivel listo excelente mire la otra progresión cruzadito nomás allá en sus casas lo bueno es que se rete con su pareja con su hermana con su mamá con la abuelita de Mauro que es una super entrenadora también entonces la idea es que todo se entrene vamos para el otro circuito mientras van hidratando yo les voy a ir explicando el ejercicio vamos a hacer unos saltos de payaso sencillito listo recorre la progresión y vamos a hacer unos burpees ¿cuál es? esto ¿cierto? progresión número 1 para el burpee esto listo segunda progresión vamos a hacer un fast burpee los que sean muy entrenados burpee completo vale listo te vamos 20 payasos simplemente vamos 5 10 15 5 más y 20 para vamos a hacer 10 burpees listo vamos abajo Mauro progresión sin tocar el suelo vamos fast burpee un fast burpee sin tocar el suelo acá mira listo esa es una progresión eso es la profe está haciendo un entrenamiento full listo solamente 10 ok payasos y burpees o fast burpee ahora combinemos los dos ¿les parece? vámonos con toda tres burpees y payasito listo sería así mire listo esto vamos a ver 10 progresión Mauro vamos con progresión eso es progresión 1 progresión 2 miren todos en casa podemos entrenar no hay excusas listo no hay excusas para no entrenar vamos muy bien 10 excelente ok hidraten un poquito porfa poquita hidratación constante por favor y nos vamos a ir con una serie más listos bueno vamos a hacerlo full full yes con toda como si fuera la primera serie en casa reta el que tiene ya al lado porque entrenar en familia es lo mejor que hay vamos abajo ocho vamos dos más wow super yo no sé ustedes pero aquí ya se siente la intensidad altica cierto listo se van a decir ahí este profe se mamó se cansó hay un poquito de fatiga así porque son entrenamientos cortos pero entrenamientos de alta intensidad 60 a 80 por ciento de la intensidad listo cuando uno empieza a jadear a faltarle la respiración un poquito quiere decir que ha hecho muy bien el entrenamiento nada vamos de este aparte cierto vamos entonces que vamos a hacer algo muy importante así como te entrenas así tienes que recuperar también entonces por eso si yo aquí arrodillado me siento porque vamos a bajar esa frecuencia cardíaca vamos a volver a la calma un poquito listo recuerden hacer su recuperación descanso masajes hidroterapia crioterapia toda esa cantidad de ayudas miren vamos a hacer elongaciones cortas y no muchas repeticiones son estiramientos cortos obviamente tiempo de televisión es muy valioso ustedes en sus casas hacen mucho más tiempo 20 30 segundos por cada lado cierto pero acá le mostramos nomás poco tiempo el ejercicio la idea es que ustedes lo hagan mucho más tiempo listo vamos a colocarnos en cuadropedia me pongo de lado para que me vean vamos a arquear un poquito la espalda y a encorvar con respiración arqueo inhalo y acabo todo el aire cuando subo hazlo 5 veces una más acá te sientas si puedes te sientas en los talones listo y vas a hallar la mano al frente y estiras siempre respirando constantemente siempre la respiración tiene que ser fluida y constante listo no hagan acné sino respiren nariz boca todo el tiempo listo bueno no sé en sus casas como les fue nosotros quedamos ready no se pierdan el programa telemedellín aquí te entrenas listo recuerden hacer buena actividad física Dios los bendiga muchísimo y nos vemos listo bye sí si si no si bueno Gracias por ver el video.